Bienvenidos a Fisiología Virtual, mi nombre es Mauricio Gelidori y hoy les quería hablar de un tema de fisiología respiratoria. Sobre todo lo que vamos a desarrollar es cómo se produce la presión pleural subatmosférica y qué importancia tiene dentro de la mecánica respiratoria. Para ver esto lo que vamos a hacer es usar un modelo de desarrollo de presión pleural en el que una porción de una percha representa el tórax y una banda elástica hace las veces de pulmón. Entonces veamos cómo funciona el modelo. Entonces fíjense, si presiono el tórax tiende a expandirse, o sea la percha tiende a abrirse. Por otro lado la banda elástica cuando la estiramos tiende a volver a su posición original, o sea colapsarse hacia las veces de pulmón. Si montamos el modelo vamos a ver cómo funciona. Entonces ahí estaría. Si tiro, inspira, inspira y expira, inspira y expira, inspira y expira, inspira y expira. Entonces fíjense, la expansión torácica tira en un sentido, o sea tiende a abrir la cavidad y la banda elástica tiende a retraer y a colapsar la cavidad. Entonces son dos fuerzas que tiran en sentido contrario. Entonces fíjense cómo se desarrolla esa presión pleural que es subatmosférica. A veces se llama negativa pero en realidad es subatmosférica. La jaula torácica como les decía recién tira hacia afuera de la pleura parietal y el pulmón tiende a colapsarse. La retracción elástica del pulmón tira de las pleuras viscerales hacia adentro. Entonces la expansión torácica y la retracción pulmonar son dos fuerzas de igual magnitud, o sea se equiparan, lo que pasa que una tira en un sentido y la otra en otra, o sea tienen sentidos opuestos. Eso hace que la presión dentro del espacio pleural sea menor a la presión que hay en la atmósfera. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista fisiológico o de la fisiología respiratoria? Tengan en cuenta que los pulmones tienen esa tendencia a colapsarse. Entonces, ¿por qué no colapsan los pulmones dentro del tórax? Y bueno, la explicación a este hecho de que no colapsen tiene que ver con la presión pleural, esa subatmosférica que los rodea, que rodea los dos pulmones. Entonces, ¿por qué es importante que los sacos pleurales estén cerrados, que sean cerrados? Fíjense, si lo comparamos con lo que son los pulmones, los pulmones se comportan como si fuesen bolsas abiertas, están comunicados con la atmósfera a través de los orificios nasales y de la boca y eso les permite a los pulmones equiparar o equilibrar presiones con la atmósfera. O sea, al final de la inspiración y al final de la expiración no hay gradiente de presión entre los pulmones y la atmósfera, o sea, se equiparan. Ahora, si lo vemos con relación a las bolsas pleurales, que son sacos cerrados, o sea, que no están comunicados con la atmósfera, eso hace que no puedan equiparar presiones con la atmósfera. Entonces, todos los cambios de presión o de volumen que hay dentro del tórax repercuten sobre la presión del espacio pleural. Y acá viene un tema importante que es el concepto de presión transpulmonar y qué rol cumple dentro de la fisiología respiratoria. Entonces, ¿qué es esa presión transpulmonar? Es la diferencia de presión que hay entre la presión alveolar, o sea, dentro de los pulmones, y la presión que hay en el espacio pleural o la presión pleural. ¿Para qué sirve esto? Y es la que hace, como veíamos recién, que el pulmón esté permeable, que esté abierto, que no colapse, pero a su vez es la que determina fundamentalmente qué volumen o qué tamaño tienen los pulmones, qué cantidad de aire hay adentro de los pulmones. Entonces, esa diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión pleural es clave para determinar el volumen de aire que hay alojado en los pulmones. Fíjense que acá el signo es positivo, entonces a mayor presión transpulmonar, o a mayor diferencia de presión entre afuera y adentro del pulmón, digamos, dentro del tórax, ¿no? Mayor va a ser el volumen de aire que vamos a encontrar en los pulmones. Entonces, podríamos decir que los pulmones no colapsan dentro del tórax por la presión pleural subatmosférica negativa que los rodea, ¿está? Y esa presión transpulmonar, entonces, es la que determina el volumen de aire que hay en los pulmones. Bueno, espero les hago ya gustado y nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual.